Una de las corrientes de la antropología, un tipo de antropología, tiene como concepto central el estilo de la cultura. En el tema de las artes, hay una idea que se dio en el occidente moderno de que el arte es belleza, o el criterio fundamental para definir el arte es la belleza, pero para la antropología no. Bueno, para la antropología las artes son expresión de las formas de entender, situarse en el cosmos del ser humano. No todas las artes en todas las culturas definen lo artístico por lo bello, sino por ejemplo la cultura musulmana. En la misma cultura occidental, en la época medieval, era más importante el valor religioso. Las decoraciones, o diré yo entre comillas, en las iglesias, no tenían el fin de hacer más bella la iglesia, sino tenían una función pedagógica. La de inducir, la de reforzar las creencias. Hay un ejemplo que pone un famoso antropólogo clásico, Clifford Gilles, de las escarificaciones. En algunos pueblos de África, los varones se van haciendo cicatrices con agujas, con cuchillos muy filósofos, perdón, en la espalda, y aparece un diseño como de escamas en la espalda, en otras partes del cuerpo. Y esto no tiene un fin de hacer más atractivo al que se lo hace, sino para trazar una diferencia entre el mundo vivo y el mundo humano. Quien se hace en esas escarificaciones es para trazar y reforzar la línea. Repito, en Occidente hubo otros criterios, ya en la modernidad. A partir de que se inventa esta idea eurocéntrica de que Occidente, bajo su propio impulso desde los griegos, definen o seleccionan el criterio de belleza como el de lo artístico, lo hemos heredado hasta hoy, pero no necesariamente. Y yo creo que incluso la música, que en principio no es un arte, sino un lenguaje, que puede ser utilizado para expresarse artísticamente, por ejemplo, la música cuando se diseña para vender papas fritas, pues no es arte. Pero la música de salsa sí, por supuesto. Y en la música de salsa, además de los criterios de armonía, ritmo, etcétera, etcétera, lo que se expresa en las letras, expresa la vida cotidiana, deseos, utopías, por ejemplo, fundamentalmente en la salsa nueva yorkina, el barrio, la vida en el barrio, aspiraciones de superar desigualdades, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión, gracias a la magnífica orquesta que tenemos aquí, igual que todas las orquestas de la OV, como la Chali y otras, la orquesta de Moscovita, que asimismo resalta lo tradicional en su título, aquí tenemos a la orquesta de Salsa de Moscovita, la cual ha estado varias veces por acá y nos ha deleitado siempre con sus repertorios. Hoy, también se va a relacionar con otra arte, el arte del baile, que no siempre también hay bailes rituales, hay bailes religiosos, hay bailes mortuorios, también el baile no es unidimensional en términos de que exprese solo belleza, también es multivariado, se baila por muchas razones. Siempre es una expresión cultural y en esta ocasión, aunque el programa es muy variado, es de música mexicana, va a ser muy interesante el tratamiento que la propia orquesta le dé a piezas como el andariego, el cascabelio, la tradición veracruzana, urge, que el siguiente recuerdo es un bolero, etcétera. Incluso Alfonso me decía, bueno, no todo el programa es bailable, la primera mitad es estas adaptaciones que estoy ansioso por oír, y ya al final, pues ya la parte pachangosa, bailable, disfrutable, en donde, pues espero que, esperamos que se pongan a bailar. La salsa, desde mi punto de vista, hay toda una polémica, hay más o menos tres posiciones, yo creo que dos muy fuertes, una que dice, la salsa es música cubana, arreglada, con ciertas influencias, pero básicamente, nuclearmente, es música cubana. Hay otra posición que dice que la salsa es algo más que la música cubana, y yo estoy de acuerdo con esa posición. El otro día estaba oyendo el primer álbum de Willy Colón, que abre con un canto africano, y que después tiene bachata, merengue, y ritmos de Puerto Rico. Entonces, yo creo que, porque como escucha, yo soy del puerto de Veracruz, y desde niño comencé a ver lo que se llamaba música afroantillana, música tropical, a mediodía había una danzonera, la danzera de Borgú, y había grupos de son, el son cubano llegó a Veracruz en la década de los 30, y generó una corriente cultural de compositores originales, han hecho un recuento que hay más de 100 son escritos y tocados por veracruzanos, uno de los más conspicuos representantes del son veracruzano es el negro cadegrino, el hermano de Doña la Negra, y un poco lo contamos una vez anterior cuando presentamos aquí a la orquesta moscolita, no vamos a repetir lo que decimos en aquel momento, hay una tradición de música cubana que llegó a Veracruz, a la Ciudad de México, donde hubo más representación o expresión, y quizás algunos lugares del Pacífico, curiosamente donde hay una base de población afromexicana, pero también, por ejemplo, el otro día había una playlist sobre el ritmo, que ya no es un cubano, que es el bugalú, original en Nueva York, y ver qué elementos tan importantes de soul, más tarde de rock, también recuerdo en una entrevista a Roberto Roena, que tuvo su propia orquesta y participó en Faleo Stars, decía que la manera en que se trataba la sección de detalles, los arreglos, se había inspirado en Chicago, y en Blood Steed and Tears, es decir, que hay elementos de Ritman Blues, hay elementos de rock, hay elementos de soul, muy importante, yo creo que de manera importante, y haciendo una lista que no puedo hacer ahorita, yo diría que el 90% de los, en Faleo, por ejemplo, mejores instrumentistas no eran cubanos, eran de Puerto Rico, incluso de los Estados Unidos, por ponerles un ejemplo, Ray Barreto, estadounidense, de padres puertorriqueños, comenzó haciendo jazz, también hay un elemento de jazz, yo creo que la orquesta, de música afrontillana en Cuba, es la adaptación en Cuba, de la Big Band, jazzística de los Estados Unidos, entonces, creo que es una música de fusión, una música completa, barroca, una gran diferencia, es que en una orquesta de salsa, no puede ser un músico lírico, tienes que saber leer, son orquestas sueltas, complejas, y creo que la orquesta de salsa, las manifiesta, de manera muy brillante, y clara, lo vamos a escuchar, y, en un proceso, de enriquecimiento, donde también hay influencias del reggae, es decir, también ya, en la presencia de las letras, que llegan a nivel de poesía, con Rubén Blades, no hay antecedentes en Cuba, entonces, yo creo que es algo más, fusionada, con toda la cultura, de América Latina, del barrio, de Nueva York, más tarde, en Los Ángeles, con la confluencia inmigrante, en los Estados Unidos, de toda América Latina, que se enriqueció, hubo intentos, de crear géneros, como el bugalú, y otros más, que yo creo, que el que pervive es el bugalú, se siguen escribiendo, y componiendo bugalú, ojalá podamos tocar, en un pedacito, de un bugalú, o quizás, en alguna de las piezas, aparezca, incluso, es un ejercicio interesante, en una orquestación, de salsa, identificando, las raíces, el gospel, también, por ejemplo, la lírica, del sur de España, el flamenco, también es muy importante, entonces, y la tercera posición, con respecto a la salsa, que creo que ya es muy exagerado, es un género nuevo, es tan, tan distinta, la rítmica, la contundencia, la intensidad, las tonalidades, los arreglos, yo siempre me fijo, yo diría, que el punto esencial, desde mi punto de vista, como melómetro, es que lo que define a la salsa, son una nueva forma, de arreglar, algunos géneros cubanos, pero no tan solo, con la sección de metal, de manera polifónica, con un beat, como dice Román Blas, en una entrevista, que viene del rock, con elementos del jazz, que conforman esto, una variante, de un desarrollo, como una rama, de un árbol, de la música afroamericana, pero no llega a ser un género, por sí mismo, esto es una posición intermedia, entonces, es un gusto estar hoy, es un gusto también, y un honor, terminar el ciclo de la orquesta, escuchándonos, y a disfrutar. Gracias.